Perfecto, ya mismo, vamos. Y empezamos, si les parece bien, con la noticia que tiene que ver con Javier Milei, con el presidente y también con Yuyito, Amalia Yuyito González, porque fue ella quien lo confirmó y lo dijo Estoy de novia, pero nada de decirme primera dama, ¿por qué? Porque cada uno va a seguir teniendo su rol, cada uno va a seguir haciendo su trabajo. Mirá, así lo explicaba ella. Estamos en romance, sí, sí, sí. ¿Estás de novia? Estoy de novia. ¿Ya lo hablaron? ¿Hubo pedido formal? ¿Cómo fue? No, no, pedido no, conversación formal, sí. ¿Ya hubo un te amo o no? Sí. ¡Wow! ¿Conoció a tu familia? ¿Ya hubo un encuentro? ¿Conoció a mi hijo Estefano? ¿Y cómo fue? A las chicas no, no, hermoso, hermoso. Todo muy natural. ¿Tu cuñada la conociste, Karina? A Karina la conocí, mi cuñada. ¿En sí? La conocí, sí, la conocí. Bueno, la conocí en el Luna y ayer tuvimos la oportunidad de estar más tiempo. ¿A los suegros? ¿A los suegros los conociste? No, 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 chicos. ¿Cómo es él en la vida? Es amoroso, es un amor. ¿Un tipo sencillo, relajado? Es un amor. ¿Estás feliz? Sí, muy, muy contenta. ¿Estás enamorada? También, también. ¿No? ¿Te dijo ya? ¿Eh? ¿Los dos hablaron esto del te amo, estamos enamorados? Bueno, ya... ¿No te harías casarte? No sé, ni idea. Chicos, ay, por favor. ¿Cómo vas a cambiar? No pienso cambiar nada. ¿Porque vamos a poder buscar con quien amamos? Al contrario, tal vez me vuelva una mejor persona. Ok, mira ahí. Bueno, ok. Recordemos que ayer fue el primer beso en público allí en el Palacio de Libertad, en el ex-SK. Sin embargo, ella ya había dicho que un beso también en una cita que tuvieron por zona norte. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta flamante pareja que por ahora va viento en popa.